ok ahora les presento una modificación o algo que se le puede hacer a los radios 830 o el 530 incluso aplica para el 520, 120, 130 o los 530 modelos viejitos ¿cuál es el problema que tenemos en un 830? vamos a esperar a que enfoque a veces queremos sintonizar bien, el problema que tenemos con un 830 es que el primer número, el primer dígito es de 100 Hz después le sigo un kilohertz, el rango de 10 kilohertz, o sea que aquí son 28 kilohertz el rango de 100 kilohertz, que son 128 kilohertz y megahertz ahorita estamos en las 7.128 o 7128 kilohertz punto cero pero ¿qué es lo que pasa? no puedo ver el de 10 hertz o el de 1 hertz no puedo tener una alta resolución, ¿qué es lo que sucede? estos radios empiezan a variar y tú no te das cuenta yo ahorita no tengo el BF original, ya lo mandé a pedir pero mientras le puse uno externo, es de un 820 con este puedo sintonizar, le hice un arreglo por la parte de atrás y puedo sintonizar como si estuviera aquí el original como en una semana aproximadamente me estará llegando el de aquí pero ¿qué es lo que logré hacer? puse un frecuencímetro externo lo conecté hacia la circuitería interna lo único que no voy a poder ver es el 7 y el 1 pero estos no me interesan, estos aquí los puedo ver 7128 es preciso aquí en este radio pero yo quiero ver los otros dos dígitos ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí pueden apreciar que tengo la resolución de 1 hertz 10 hertz, 100 hertz a diferencia de que aquí aparece 128 aquí aparecerá 628 ¿por qué? porque internamente hay una frecuencia de 628 kilohertz pero los integrados del frecuencímetro original lo convierten en 1 trae un convertidor realmente no está viendo 128 sino que está viendo 628 pero estos dos dígitos los intercambia internamente mediante diodos o selector interno que trae ahí o con la palanca esta que cambia a 10, cambia a 14 o en este caso en vez del 1 cambia a 6 ahora sí en las bandas que son de .5 3.5, 1.5 pueden ver que es 3, 6, 28 y aquí puedo ver el 6, 28 .000 o bueno en este caso un hertz puede variar hasta 9 hasta 10 no hay problema pero aquí no puedo ver esos números entonces van a poder apreciar donde yo giro el dial como cambian los dos vamos a ponerle 3.65 me guío en el de abajo primero 3.65 pero quedé con 63 hertz por arriba de lo que estaría bien centrado aquí no lo puedo ver 3.650.0 pero aquí sí puedo ver que estoy encima estoy más arriba en la resolución de 10 hertz a 1 hertz un 8.30 más bien un 4.30 un 8.50 un 8.50 un 9.50 un 8.70 te muestran resolución de 10 hertz la ventaja de este es que es un frecuencímetro en tiempo real no son números fijos entonces que es lo que voy a hacer bueno observar voy a intentar dejarlo lo más preciso lo más cercano a 0 lo voy moviendo ok, ahí está bien 6.50.000 3.650.0 pero en mi caso quiero transmitir en la 7.150 normalmente no transmito aquí pero lo tengo de muestra me marca 650 en vez de 150 pero este le puse no aplica no me interesa ver este dígito me interesa ver 1 hertz y 10 hertz para poder saber yo que estoy bien centrado entonces vamos a escuchar vamos a buscar alguna estación vamos a escuchar y esto en fin pueden ver que me puedo ir hasta 87 x y aquí no me lo va a marcar. Voy a escuchar la diferencia de la modulación. Ahorita que le muevo. Normalmente te van a escuchar bien, aunque yo lo tenga, por ejemplo ahí, 30 Hz como que ya te van a escuchar centrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Puedo estar extremadamente bien centrado. Ahí, ahí me van a escuchar perfectamente, ni más arriba ni más abajo, bien centrado. Ya no me guío en este frecuencímetro, lo único que puedo guiarme es el 7 y el 1. Aquí nada más veo el 4, 7, en este caso dice 9, 9, 9, pero para mí es un 0. 4, 8, 0, 0, 0, se supone. No más que aquí como se bajó un dígito. Vamos a subirle cualquier cosita. Ahí está. Con eso es suficiente, 5 Hz no te va a afectar nada. Yo normalmente no lo uso con el tape, nada más lo puse para que lo pudiera observar. Pueden ver que es un 830, ya no tengo el radio 870, ese es con el que he estado transmitiendo últimamente. Es un poco dificultoso a veces para mí que me pudiera centrar a diferencia del 870 que tenía, que no tenía que estar viendo los números, nada más le pone una frecuencia. En este caso, pues le he adaptado este frecuencímetro, cualquiera persona se lo puede adaptar a cualquier 830, 520, 530, es posible poderse adaptar. Este es un frecuencímetro de mesa, como pueden observar, no es un frecuencímetro de CVI ni nada por el estilo. Por ejemplo, tengo un HP aquí, pero este lo uso personalmente para el diagnóstico de los radios, no lo quise poner para usar esto. Si quieren utilizar un frecuencímetro tiene que ser de alta resolución, ¿por qué? Porque este le puede dar alta velocidad de muestreo y puedo mover aquí el cursor y pueden ver que varía rápido. Si ustedes consiguen uno muy de baja resolución, por ejemplo, les va a dar lecturas muy lentas. Por ejemplo, yo muevo el dial y van a ver que tiene un retraso o es muy lento. No van a poder centrar bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Este es de alta velocidad y me responde en el momento en que yo giro. ¿Lo pueden ver? Y tengo el wattimetro que siempre he usado. Este es el cable que viene por la parte de adentro del radio y que estoy utilizando aquí. Ya por último, vamos a ver que nos vamos a la 14. Que dice 14, 0,85. Aquí me marca 5,85. Siempre está 5 arriba, entonces este no me interesa. Nada más 85, 0,0 o 9. Que aquí no puedo ver. Entonces, esto es lo que les he mostrado. Futuramente voy a intentar adaptarle un frecuencímetro. Poder ver los kilohertz. Pero la diferencia es que voy a hacer con un microprocesador o un PIC controlador. Es cambiar este 0 o más bien este 5 convertirlo a 0. Pero voy a hacer una conversión internamente en el frecuencímetro. Sale como unos 150 pesos el integrado y nada más lo programo. Recibo los datos del dígito 5 y lo cambio a 0. Y así sucesivamente, si me fuera al 1, me marcara 6. Elimino el 6 y lo voy a convertir a 1. Nada más para que aparezca 142 como aquí. En vez de 642. Bueno, esto es todo. Es lo que les quería mostrar. A lo mejor alguien está interesado en poder poner un frecuencímetro y dar tal resolución en un radio. hacerLE es posible.